Estamos aquí en Cabañeros. Vamos a hacer un 360 para que veáis el ecosistema. Precioso. Allí detrás están los montes de Toledo. Para que veáis. Ahí estamos. Vamos a dar una vueltecita a ver qué vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Xas Crypto Partero! Aquí hacen unas fotos Mira a ver, acércate La culebra de agua o viperina. que está en posición defensiva que aplana el cuerpo triangula la cabeza y hace parecer que es una víbora está un poquito fría cogiendo sol aquí por la mañana vamos a dejarlo en su sitio ahí estamos ahí está y 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